¡Suscríbete al canal! ¿Lo conoces? Investigué. Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, eras fuerte, rápido y valiente. Un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían. Algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. ¿Estaba equivocada? Esto va mal. Maldición. ¿A qué distancia cayó? Dos kilómetros. Fácil. Atentos. ¿Médico? Su armadura se cerró. La capa de Helki sapsorbió la mayor parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. Pide BTO L por radio. Equipo para levantar carga pesada. No lo vamos a dejar aquí. No. No lo van a hacer. Maldito loco. ¿Por qué saltas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica, si sabes que no puedes cumplirlas. Se quedó atrás. ¡Cabó! Deseprisa. Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. Mira arriba, señor. Bien. Ahora aquí abajo. Bien. Todo comprobado, sargento mayor. ¿Quieres que venga a ayudarte a tu mamá, cabo? Ya está listo para partir. Jefe, alto. El inquisidor está con nosotros. Vamos, vamos. Ya tenemos bastante de qué preocuparnos sin que se intenten matar el uno al otro. Fue muy fácil. Debemos irnos. Los Bluts tienen nuestro olor. Entonces les debe encantar el olor a verde. Primer pelotón, son mis exploradores. Muévanse. Y en silencio. ¿Qué? ¿Tengo algo en la boca? ¿Es eso? Johnson, cuidado. El enemigo se caminó. Tengo a la visora maná. Cambio. Repite, sargento. No se entiende bien. Sargento mayor, viene un phantom. Disponerán. ¡Pantazos, despiédense. ¡Enfuévenlos! Trabajo en equipo. 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 Señor, ¿estás bien? Tus signos vitales acaban de llegar a muerto en acción. Trabajo en equipo. ¡Venieron! 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 ¡Debes hacerte con el control! ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venieron aquí! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Consigue tus propias bajas! Los Banshees volverán. ¡Rápido! ¡Vuelvan a la selva! ¡Jefe! ¡Me escuchas! ¡Mi pájaro cayó! ¡Medio kilómetro! ¡No abajo desde tu posición! ¡Ahora fuego! ¡Vamos allá! ¡Vengan, estúpidos monos! Si quieren desayunar algo, tendrán que ataparlo. ¡Estamos condenados! ¡Estamos condenados! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Aquí está! mmm! ¡Corran! ¡Me pierdo! ¡Bien hecho! ¡Paren a ese loco, hijo de puta! ¡Ah, ya lo tenía dominado! Echo 5-1, aquí el hilo del cuervo. Echo 5-1, por favor, responde. ¡Hopo! 5-1, derribado. ¡Se advierta la evacuación de terribles! ¡Pero, pero! ¡Respecate! ¡Háganle saber que estamos aquí! ¡Barros! ¡Ah, esto se va a dejar una gran cita! Jefe, el sargento mayor se fue por aquí. ¡Por la cueva! ¡Han visto cómo aplicaron la trampa! ¡Yo la haré saltar! ¡Por la cueva! ¡No! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Iso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Jai! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Ya voy! ¡Cúbranse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto no es tan divertido como parece! ¡Córtale, mi equipo! Estamos empatados. Al menos eso lo tenemos en cuenta hoy. Kilo 2-3, ¿cuál es tu tiempo estimado? Inminente, saldito. Busquen una cobertura. Tenemos que despejar un camino. Recibido, Opus. Cañonera aliada viene disparando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La victoria es nuestra, esta vez. Un poco más y no nos salvamos Con calma, el viaje será largo IFF confirmada El contacto es nave de descenso Pelican Kilo 2, 3, cambio Recibido Alguna noticia Cierra 117 a bordo Solicita aterrizaje prioritario, cambio La cubierta es tuya, desciende Cierra 117 a bordo Máquinas Tierra 117 a bordo La cubierta es tuya, desciende Tierra 117 a bordo